Hola y saludos a todos, en el clip de hoy, vamos a comparar a dos talentosas y reconocidas actrices y modelos, Adriana Chechik y Valentina Nappi. Ambas han dejado una huella significativa en la industria del entretenimiento, pero ¿quién es realmente la mejor? Adriana Chechik es una talentosa actriz y modelo norteamericana, nacida el 4 de noviembre de 1991 en Pensilvania, Estados Unidos. Su belleza única se debe a una mezcla de ascendencias inglesa, rusa y serbia, lo que le ha dado una apariencia exótica y cautivadora. Adriana no solo destaca por su apariencia, sino también por su intelecto. Adriana tiene estudios universitarios en bioquímica, universitaria, habiéndose graduado de la Universidad de Filadelfia. Este trasfondo académico muestra su capacidad para el rigor y el análisis, habilidades que pueden trasladarse a su trabajo en la actuación, donde la comprensión y la interpretación son clave. Comenzó su carrera profesional en 2013 y rápidamente ganó fama mundial. Su versatilidad y talento en la actuación le han permitido destacarse en una industria competitiva. La habilidad de Adriana para adaptarse a diferentes roles y su carisma en pantalla han sido factores cruciales en su éxito. Por otro lado, tenemos a Valentina Nappi, una hermosa y talentosa actriz europea, nacida el 6 de noviembre de 1990 en Italia. Valentina es conocida no solo por su belleza, sino también por su inteligencia y su perfil como intelectual. Valentina estudió Historia del Arte y Diseño en la Universidad de Nápoles. Esta formación le ha permitido desarrollar una visión estética y un entendimiento profundo de la cultura y la expresión artística, elementos que sin duda enriquecen su trabajo como actriz y modelo. Valentina comenzó su carrera como modelo en 2012 y rápidamente se hizo un nombre en la industria. Además de su trabajo como actriz, Valentina es una escritora prolífica que ha publicado varios ensayos sobre la condición del hombre y la mujer en el mundo actual. Su postura feminista y no tradicional le ha ganado tanto admiradores como detractores, pero sin duda ha hecho una contribución significativa al debate cultural contemporáneo. Ambas actrices tienen perfiles impresionantes y han hecho contribuciones significativas en sus respectivos campos. Adriana, con su formación en bioquímica y su éxito en la actuación, muestra una combinación de inteligencia y talento artístico. Valentina, con su formación en historia del arte y su trabajo como escritora, ofrece una perspectiva más intelectual y reflexiva sobre la industria y la sociedad. Entonces, ¿quién es la mejor? La respuesta puede depender de lo que valores más, la versatilidad y el carisma en pantalla de Adriana, o la profundidad intelectual y la perspectiva cultural de Valentina Napi, además de su enorme belleza. Ambas tienen méritos únicos que las hacen destacar y la elección final puede depender de las preferencias personales de cada uno. Suscríbete al canal, deja tus comentarios sobre quién crees que merece la corona y asegúrate de darle un me gusta para apoyar a tu favorita. ¡Gracias!